hola a todos el día de hoy tenemos aquí un Versa 2014 y el detalle que tiene es que el pedal del cloche está duro y está un poco diferente entonces vamos a revisarlo y con esto celebramos nuestros mil suscriptores gracias por seguirnos bueno vamos a iniciar con una inspección visual aquí prácticamente vamos a ver si vemos algo extraño desde la caja para hacer nada está en la línea vamos a ver en cabina bueno vamos a checar el pedal si se siente algo raro se siente un poquito duro si se siente durito las velocidades entran bien pero si se nota algo dentro vamos a checar más a profundidad bueno vamos a revisar aquí hay una parte que se mueve con el pedal aquí está la bomba y podemos notar que está el vástago este vástago tiene unas patitas que agarra como pueden ver está salido vamos a acomodarlo ahora sí miren ahí acaba de acomodar pero entonces quiere decir que estas patitas ya se están venciendo y por lo tanto al momento de presionar el pedal va saliendo se va saliendo poco a poco a poquito esto quiere decir que estas pestañitas o grapitas ya no están haciendo su función entonces por eso se siente raro pues creo que lo único que pudiéramos hacer es ponerle unos cinchos para que no se vaya hacia afuera bueno bueno para que se den una idea de lo que está pasando fíjense estas son los que agarran los que agarran entonces bueno este ya no lo tiene está roto de aquí acá es el mismo vástago es una bomba de versa y miren si lo dejamos que va sucediendo entonces vamos a tratar de asegurarlo para que no suceda esto y a lo mejor si se estaba pasando es muy probablemente que el club ya también esté hay que darle algún chequeo que sea cambiarlo porque puede ser que se esté poniendo duro y por eso esté pasando esto bueno vamos a saca tantito el vástago muy bien que está rechinando bien poquito y vamos a echar un poquito de grasita nada más para que no están haciendo mucho ruido bueno y como es una parte movible tenga lubricante listo limpiamos excesos bueno como el detalle está aquí en las cejitas vamos a ponerle un cincho de esta manera este es para que nos ayude a cerrar un poquito vamos a ver que tanto nos puede ayudar parece que ahí quedó ahora vamos a meter yo creo uno cruzadito aquí vamos a checar que nos torre con algo que esté libre así cruzadito para que le dé un poquito de soporte pero aquí sí vamos a tener que buscar un ajuste creo que un poquito más podemos apretar pues esto nomás le va a ayudar mientras para que nos salga ya como éstas se ven cero de aquí lo único que pues una habría que checar el clutch si sigue pasando pues lo más seguro es cambiar el clutch o la bomba esta tiene que ser completa porque viene con todo y todo nada más cortamos sobrantes y lista ahí vemos bueno pues muchas gracias esperemos que les haya gustado este video y les sirva para futuras reparaciones o mantenimientos gracias y saludos